Hola, mi nombre es Juliana Quintero, soy jefe de enfermería de la Clínica Medellín del Grupo Quirón Salud de la Ciudad de Medellín. Considero que todo lo aprendido hasta el día de hoy gracias a la pandemia nos ha fortalecido, nos ha enriquecido de conocimientos para poner todo en servicio del paciente. Del Grupo de Trabajo de la Clínica Medellín, hoy destaco la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de articular todos los conocimientos de cada una de las especialidades con el fin de salvaguardar la vida de nuestros pacientes y de trabajar en prueba de su recuperación. De los pacientes destaco su resiliencia y aún así permitirnos a nosotros ser quienes velen por su vida y su salud. Sistema de salud, considero que los avances han sido notables. Si nos sentamos a analizar cómo era todo al principio en relación a hoy, nos podemos dar cuenta que las instituciones están mejor preparadas, los servicios están más fortalecidos, los recursos han aumentado, hemos logrado sacar los mejores resultados. Científicamente está comprobado que el uso del tapabocas, el distanciamiento social y el correcto lavado de las manos son medidas que nos permiten salvar nuestra vida y la de nuestros seres queridos. La vacuna, mi invitación a todas las personas es que se asesoren con personas que tengan el sustento científico suficiente como para explicarles cuál es la razón verdadera por la que nos debemos vacunar. No solo por nosotros, sino por todos los seres que aman, vacunarnos es la mejor opción en el momento.